Panty, 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 panty. Brincan en el culo, resalta que en este party mínimo en palda sin panty 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 panty. Brincan en el culo resalta que en este party mínimo es pala sin panty, 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 panty Hoy, yo me voy a desacatar y por ti me voy a matar, ey Hoy, hago una matata sin pensar, jógate pa' empezar, ey Esa pala sin panty, 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 panty Esa pala sin panty, 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 panty Esa pala sin panty, 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 panty Esa pala sin panty, 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 panty Esa pala sin panty, que se te ve bien yankee, me tienes maquinando en la punky Corazón martínez ese ranking, a los títos trinidad, sopo geos con donkin Bella con aquero, está haciendo twerking, pa' subirlo mi historial y frontal con ese big queen Que en mi bicho todavía está tulistic, contigo soy fagana, ve por usted se ve realistic Brinca la altura, esa cintura no le paro, como mueve esa chapa es un descaro Los títeres por ti pagan caro, pero conmigo a fuego al caro Esa pala sin panty, 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 panty Esa pala sin panty, 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 panty Esa pala sin panty, 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 panty Brinca en el culo, resalta que en este party, mínimo de falda sin panty, 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 panty Brinca en el culo, resalta que en este party, mínimo de falda sin panty, 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 panty Empezar, hey. Dóblate, dóblate, dóblate. Dóblate, dóblate, dóblate. Dóblate, dóblate, dóblate. Dóblate, dóblate, dóblate. Dóblate, dóblate, a lo tengo que mate. ¿Por qué te devarataré? Porque yo no le bajaré, mucho menos pararé. Bella que ando, yo soy el árabe. ¿Te imaginas en los clandestinos todos ya en vez de uñas? Yo jalándote ese pelo chino. Gritando cómo va a acabar el destino que de nuevo te lo meta. Te gusta cómo este bicho se vino. Del día que lo son, baby, fan en Marte. Ese día vas a quitarte. De la nave vas a escaparte. Y hasta los marcianos vas a chingarte. Cuando los hombres vivan en Marte. Cuando los hombres vivan en Marte. Cuando los hombres vivan en Marte. Hasta los marcianos vas a chingarte. Dóblate, dóblate, dóblate. Dóblate, dóblate. Dóblate, dóblate. Dóblate, dóblate, dóblate. Hey, hey. Pa' las nenas que le lleguen al party. Saben que las quiero. Sin party. Sin gistro. Ok. La moda y la perco. Toda yo corro por la cuenta. La pala y la wii. Yo lo pongo yo. Tau. Y refuerzo si te hace falta también. Haya! Cdempo. Y... M de la camisa. CEMPO. No, no, no.